¿Qué tal? Soy Jorge Robledo, director de noticieros de Televisa Radio en Guadalajara. Y bueno, pues en estos segundos compartir con ustedes la importancia que tiene las redes sociales. Soy un convencido como periodista que es parte importante que no podemos dejar ni descuidar las redes sociales. Haciendo la radio tradicional creo que queda rebasado por un sistema integral de comunicación, como lo hemos visto en muchos ejemplos. Y W en términos esenciales, que ya está cumpliendo 81 años por cierto. Pues está también trabajando en esta dinámica donde ya no solo uno se detiene a escuchar la radio, sino también se está haciendo otras actividades. Y en esas otras actividades, bueno, pues es poder tener a través del celular y con la tecnología que hoy tenemos, pues poder estar tuiteando, estar recibiendo Facebook. Nos agradecemos también como periodistas tener la liga de un buen comentario o tener la liga de un buen reportaje. Que también nos dé referencia sobre temas que a nosotros nos interesan. Siempre pensando globalmente, pero por supuesto con acciones locales. Ese es un punto de vista personal. Creo que las redes sociales en Jalisco y en México todavía tienen una gran oportunidad de desarrollo. Sin embargo, es un crecimiento potencial y exponencial. La verdad es que estoy convencido de ello. Y también estoy convencido que vivimos una época de la tecnología para mí fascinante. Y en la cual todos tenemos que estar subidos en esta gran ola. Es parte de lo que les puedo comentar. Y muy agradecido de que también tomen estos segundos para escuchar las palabras de un servidor. Que tengan buen día.